Por nuestros pecados Perdónanos Padre Somos pecadores Lo reconozco Pero hoy Te entrego mi vida Te entrego mi vida Cámbiame En el nombre de Jesús Arroja A lo profundo de la mar Todos mis pecados Señor Y te pido que inscribas Mi nombre En tu libro En el libro de la vida No me quiero quedar No me quiero perder Señor El día que tu vengas Y tu libro se abra En mi nombre se ha mencionado Yo quiero estar ahí Firme Cuando yo escuche mi nombre Con mi frente en alto Voy a contestar M aquí Presente Padre Gracias por darnos salvación Gracias por darnos vida eterna En el nombre de Jesús Amén Y Amén